Es como un diablo su amor y sus ojos de ilusión Al verla yo me enamoré, pues entró en mi corazón Es como un diablo su amor y sus ojos de ilusión Que al verla yo me enamoré, pues entró en mi corazón Son tus ojos muy extraños que me han robado el corazón Que han hechizado toda mi alma y que me incitan al amor Es como un diablo su amor y sus ojos de ilusión Que al verla yo me enamoré, pues entró en mi corazón Es como un diablo su amor y sus ojos de ilusión Que al verla yo me enamoré, pues entró en mi corazón Es como un diablo su amor y sus ojos de ilusión Que al verla yo me enamoré, pues entró en mi corazón Son tus ojos muy extraños que me han robado el corazón Que han hechizado toda mi alma y que me incitan al amor Es como un diablo su amor y sus ojos de ilusión Que al verla yo me enamoré, pues entró en mi corazón Es como un diablo su amor y sus ojos de ilusión Que al verla yo me enamoré, pues entró en mi corazón Que al verla yo me enamoré, pues entró en mi corazón